Chaylon, deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul. Deseo concedido, Larín. Fideos azules, pero como que le falta un poquito de sal azul. Sibirianos azules. Gomitas azules y marshmallow. Agua azul. Chaylon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo. Deseo concedido, Larín. Fideos rojos. Agua roja. Toritos. Banana roja. Elote rojo. Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video. ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica. Ay, la niña le tiene miedo al chile. Que yo le tengo miedo al chile. Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile. ¡Taki! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño. ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeños. ¡Habanero! ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! El día de ahora vamos a hacer... ¡Chile! ¡Con taquis! Lavamos los chiles. Partimos el chile. Le sacamos lo de adentro. Le sacamos queso con crema. Le echamos taquis. Le echamos limón. Le echamos limón. Comamos. Luego le echamos limón suficiente. Y al gusto. Sal. Tajín. Chile. Chile. Hoy sí. No barden la arcolla negra cuando vayamos al baño, cabrones. Revolvemos. Y luego de esa suculenta preparación, lo comemos. Ahora vamos a probar dulces mexicanos. Bueno gente, en el video de ayer les pedimos 20 mil likes para hacer este video y probar lo que era este dulce mexicano. Y los otros que no habíamos probado. Y resulta que llegó súper rápido, así que vamos a comenzar con este. No sé si así se sacará, pero si lo estoy haciendo mal, por favor, corríjame. Qué rico. Qué rico. Ahora vamos a probar lucas gusano tamarindo. Supuestamente este es de serle así. Pongan la magocha. Oh, qué rico. Vaya, y para terminar nos vamos a dar un pulparindo. Mmm, riquísimo. Ahora vamos a probar churros mexicanos. Bueno, no sé si son mexicanos, pero si me estoy equivocando, déjenos en los comentarios. Dorito Flaming Hawk, Cheto Flaming Hawk, Lice Flaming Hawk, Dorito Flama, Takis Blue Heat y también Takis Polvo Fuego. Miren eso, es que yo no sé por qué todo termina en Hawk. Quiero decirles de que todos los que he probado hasta el momento pican, pero... Como que ya me hice como inmune, no siento picor en mi boca. Muchos me han estado pidiendo esto. Yo ya no sé ni por qué les hago esto, pero a ustedes les gusta ver que yo pruebe su gastronomía. Ahora vamos a comer mango con polvo Takis. Es que solo de ver el color, yo me imagino cuando vaya al baño me va a venir la regla por atrás, pero eso no importa. Lo que vamos a hacer ahorita es... Ahora les voy a enseñar a hacer sorbete de coco. Sacamos la carnita. Usamos una manta coladora. Y lo colamos para sacar bien toda la lechita. Le echamos dos cucharadas de leche. Y le echamos tres de azúcar. Bueno, después al hielo le ponemos sal. Esto cansa más que hacer otras cosas. Cuando ya ya les pegue aquí, tienen que irlo despegando así. Luego de dos horas, cuando ya ya duró, lo sacamos y listo para servir. Mira. Rico. Riquísimo. Comiendo sorbete. Ahora les voy a enseñar a hacer paterna con chile. Bueno gente, después de eso le quitamos el pellejito blanco. Entre más pellejuda, mejor. Otro consejo que les voy a dar cuando la vayan a cortar. Entre más larga y gruesa, es mejor. Porque trae más cosita blanca adentro que una pequeña. Le quitamos el pellejito blanco gente, porque esto se puede comer. Pero en esta ocasión no nos lo vamos a comer. Salen una sin flor y una con flor. Entre más tenga la flor de afuera, es mejor. Después de lavarla, le echamos ceniza y deshacemos la ceniza. Y después lo ponemos al fuego hasta que esta madre ha blando. Ya que ya estuvo, lo sacamos. Le echamos al guaste. Le echamos sal. Le echamos chile. Y limón. Y revolvemos. Ya me lavé las manos. Y lo probamos. ¡Judy, judy, 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 venga! ¡Venga, apúrele, apúrele! ¡Apúrele! ¡Vaya amor, te puedes ganar 100 dólares si logras invertir las cucharas. Que ya no esté 1, 2, 3, 4, sino que 1, 2, 3, 4. Aquí es un movimiento. Un movimiento. Ya me vas a empezar. ¿Verdad lo puede empezar al barrio? No. ¿Cómo? Dos. Dale, te falta uno. Es que es uno, tres, cuatro, la regué. Perdiste. Va, mira. Lo que tenías que hacer era esto, mira. Ahora les voy a enseñar a hacer Coca-Cola de gelatina. Necesitamos una Coca-Cola y una cola champán. Necesitamos gelatina sin sabor. Mucha gelatina para que nuestras sodas queden bien duras. Echamos las gaseosas a herver. Luego de que herve, apagamos el fuego, le echamos la gelatina sin sabor y revolvemos. Luego que se enfría, le echamos a la botella. Ahora las metemos a la refri por toda la noche. Después de que pasaron en la refri toda la noche, las abrimos. Y ahí le ponen a viñeta y les quedaría de esta manera. Yo hice una Coca-Cola, pero la Coca-Cola le metí de otra marca a la gelatina y me quedó un poco despolvoreada. Pero de sabor sabe igual que una Coca. ¡Pintarse la cara! ¡Qué bebé! ¡Bailar! ¡Casi cuatro añitos crezco muy despacito y voy bien! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Uuuh! ¡Morder cebolla! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Limón con cascara! ¡Dale, dale, dale! ¡Uuuh! ¡Lamerse el pie! ¡A comer! ¿Qué le pasa a la nariz? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida le agarro feo. A ver qué le echó usted la comida. Yo no le he echado nada. Tranquilo, no pasa nada. No se preocupen. Es que aquí dice agítese bien antes de usar. Papá, ya lo sé todo. De verdad, ya lo sabes todo, hijo. Sí. Tomá, te voy a dar estos 20 dólares, pero por favor no le contés a nadie mi secreto. No, papá, yo no voy a decir nada. Los adultos siempre tienen secretos. Y con decirles que uno lo sabe todo, ellos piensan que uno sabe su secreto y terminan regalándome dinero. Mamá, ya lo sé todo. ¿De verdad, hijo? Sí. Tomá, hijo, te voy a dar estos 40 dólares, pero por favor no le contés mi secreto a tu papá. Hoy me fue mejor. Me dieron 40. Hoy le toca, lechera. Lechero, ya lo sé todo. ¿De verdad ya lo sabes todo? Sí, ya me lo contaron. ¡Qué alegría, hijo! Que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre. Buenas, ¿me da un café? Claro, con mucho gusto. Bueno, como este no me está viendo, le voy a robar un pan. ¿Veis este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo. Muchas gracias. Ey, amigo, le voy a hacer magia. A ver, voy a agarrar un pan de los que tiene acá, me lo voy a echar a la bolsa, y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente. No, eso es imposible. Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él. ¡Mire, aquí está! ¡Wow! Nunca había visto algo igual. Bueno, me tengo que ir. ¡Feliz tarde! Que le vaya muy bien, amigo. Este sí es metido. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Cuando a tu novia le gusta el picante. A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada. Pero es, amor. ¡Ay, no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor. Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada. ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando. Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor. ¿Seguro que estás bien? No pasa nada. A mí me encanta el chile. ¡Uy, qué picante está esto! Hoy le voy a decir sí a todo lo que me piden mi esposa y mi hermanita. Mi hermanita lo primero que me pidió fue una pizza. Pero como tengo el poder de la bolsa mágica, la saqué y se la di. Luego mi esposa me pidió flores. Y para finalizar me dijo que si le podía dar chocolates. Pero gracias a la bolsa mágica se las pude entregar. Al final mi hermanita me pidió que si me podían bañar. Y este fue el resultado. Ahora vamos a hacer sibirianos caseros. Echamos la lechita. Me encanta la leche. Endulzamos. Le echamos esencia de chicle. Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos. Lo metemos a la refri. Cuando enduren le ponemos el palito. Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua. Luego lo sacamos y lo probamos. Ey Larín, apostemos 100 dólares a que me meto en este frasco. Eso es imposible. Bien, voy a poner el frasco acá. Me voy a subir al muro. Y cuando me tire voy a caer cabal adentro. ¿Apostamos o no? Eso que dice este es imposible. Pero le voy a ganar esos 100 dólares. Apostemos pues. Vaya, ya estoy arriba Larín. Mové el bote un poquito a la izquierda. Ahí está bien. Ahí voy. ¡Se va a meter! Una monedita para el cieguito. Una monedita para el cieguito. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Ey, alguien que quita el ciego de la gotera. Porque si no se va a volver loco. ¡Chelo! Deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul. Deseo concedido Larín. Fideos azules. Pero como que le falta un poquito de sal azul. Sibirianos azules. Gomitas azules y marshmallow. Agua azul. Chaylon. Chaylon. Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo. Deseo concedido Larín. Fideos rojos. Agua roja. Toritos. ¡Banana roja! ¡Elote rojo! Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video. ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica. Ay, la niña le tiene miedo al chile. Que yo le tengo miedo al chile. Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile. ¡Taki! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño. ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeños. ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! El día de ahora vamos a hacer... ¡Chile! Con taquis. Lavamos los chiles. Partimos el chile. Le sacamos lo de adentro. Le sacamos queso con crema. Le echamos taquis. Le echamos limón. Comemos. ¡Pica! Ahora les voy a enseñar a hacer mango con chile. Luego le echamos limón suficiente y al gusto. Sal. Tajín. Chile. Chile. Hoy sí nos barden la arcolla negra cuando vayamos al baño, cabrón. Revolvemos. Y luego de esa suculenta preparación, lo comemos. Ahora vamos a probar dulces mexicanos. Bueno gente, en el video de ayer les pedimos 20.000 likes para hacer este video y probar lo que era este dulce mexicano y los otros que no habíamos probado. Y resulta que llegó súper rápido, así que vamos a comenzar con este. No sé si así se sacará, pero si lo estoy haciendo mal, por favor, corríjame. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ahora vamos a probar Lucas gusano tamarindo. Supuestamente este es de hacerle así. Pongan la manocha. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vaya, y para terminar nos vamos a dar un pulparindo. Mmm, riquísimo. Ahora vamos a probar churros mexicanos. Bueno, no sé si son mexicanos, pero si me estoy equivocando, déjenos en los comentarios. Dorito Flaming Hawk, Cheto Flaming Hawk, Life Flaming Hawk, Dorito Flama, Takis Blue Heat y también Takis Polvo Fuego. ¡Miren eso! Es que yo no sé por qué todo termina en Hawk. Quiero decirles de que todos los que he probado hasta el momento pican, pero como que ya me hice como inmune. No siento picor en mi boca. Muchos me han estado pidiendo esto. Yo ya no sé ni por qué les hago esto, pero a ustedes les gusta ver que yo pruebe su gastronomía. Ahora vamos a comer mango con polvo Takis. ¡Mango con polvo Takis! ¡Mango con polvo Takis! Es que solo de ver el color, yo me imagino cuando vaya al baño me va a venir la regla por atrás, pero eso no importa. Lo que vamos a hacer ahorita... Ahora les voy a enseñar a hacer sorbete de coco. Sacamos la carnita. Usamos una manta coladora. Y lo colamos para sacar bien toda la lechita. Le echamos dos cucharadas de leche y le echamos tres de azúcar. Bueno, después al hielo le ponemos sal. Esto cansa más que hacer otras cosas. Cuando ya les pegue aquí, tienen que irlo despegando así. Luego de dos horas, cuando ya en duro, lo sacamos y listo para servir. ¡Rico! ¡Riquísimo! Comiendo salvez. Ahora les voy a enseñar a hacer paterna con chile. Bueno gente, después de eso le quitamos el pellejito blanco. Entre más pellejuda, mejor. Otro consejo que les voy a dar cuando la vayan a cortar. Entre más larga y gruesa, es mejor. Porque trae más cosita blanca adentro que una pequeña. Le quitamos el pellejito blanco gente, porque esto se puede comer, pero en esta ocasión no nos lo vamos a comer. Salen una sin flor y una con flor. Por favor, entre más tenga la flor de afuera, es mejor. Después de lavarla, le echamos ceniza y deshacemos la ceniza. Y después lo ponemos al huevo hasta que esta madre hablante. Ya que ya estuvo, lo sacamos. Le echamos al guaste. Le echamos sal. Le echamos chile. Y limón. Y revolvemos. Ya me lavé las manos. Y lo probamos. Vaya amor, te puedes ganar 100 dólares si logras invertir las cucharas. Que ya no esté 1, 2, 3, 4, sino que 1, 2, 3, 4. Aquí es un movimiento. Un movimiento. No. ¿Cómo? 2, dale. Te falta 1. Es que es 1, 3, 4. Las regué. Perdiste. Bueno, mira. Lo que tenías que hacer era esto, mira. Ahora les voy a enseñar a hacer Coca-Cola de gelatina. Necesitamos una Coca-Cola y una cola champán. Necesitamos gelatina sin sabor. Mucha gelatina para que nuestras sodas queden bien duras. Echamos las gaseosas a herver. Luego de que herve, apagamos el fuego. Le echamos la gelatina sin sabor. Y revolvemos. Luego que se enfría, le echamos a la botella. Ahora las metemos a la refri por toda la noche. Después de que pasaron en la refri toda la noche, las abrimos. De ahí le ponen a viñeta y les quedaría de esta manera. Yo hice una Coca-Cola, pero la Coca-Cola le metí de otra marca a la gelatina. Y me quedó un poco despolvoreada. Pero de sabor, sabe igual que una coca. Dale, dale. ¡Pintarse la cara! ¡Bailar! Casi cuatro añitos, crezco muy despacito y voy siempre. Dale, 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 dale. ¡Buenos! ¡Molder cebolla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Limón con cáscara! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Woo! ¡Lamé el pie! ¡A comer! ¿Qué le pasa a la ley? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida le agarro feos. A ver qué le echó usted la comida. Yo no le he echado nada. Tranquilo, no pasa nada. No se preocupen. Es que aquí dice, agítese bien antes de usar. Papá, ya lo sé todo. De verdad, ya lo sabes todo, hijo. Sí. Tomás, te voy a dar estos 20 dólares, pero por favor no le contes a nadie mi secreto. No, papá. Yo no voy a decir nada. Los adultos siempre tienen secretos. Y con decirles que uno lo sabe todo, ellos piensan que uno sabe su secreto y terminan regalándome dinero. Mamá, ya lo sé todo. ¿De verdad, hijo? Sí. Tomá, hijo, te voy a dar estos 40 dólares, pero por favor no le contes mi secreto a tu papá. Hoy me fue mejor. Me dieron 40. Hoy le toca, lechero. Lechero, ya lo sé todo. ¿De verdad ya lo sabes todo? Sí, ya me lo contaron. ¡Qué alegría, hijo, que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre! Buenas, ¿me da un café? Claro, con mucho gusto. Bueno, como este no me está viendo, le voy a robar un pan. ¿Ve este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo. Muchas gracias. Ey, amigo, le voy a hacer magia. A ver, voy a agarrar un pan de los que tiene acá, me lo voy a echar a la bolsa y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente. No, eso es imposible. Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él. ¡Mire, aquí está! ¡Wow! Nunca había visto algo igual. Bueno, me tengo que ir. ¡Feliz tarde! Que le vaya muy bien, amigo. Este sí es metido. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Cuando a tu novia le gusta el picante. A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada. Pero es, amor. ¡Ay, no! ¡Cómo pica esta cosa! Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor. Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada. ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando. Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor. ¿Seguro que estás bien? No pasa nada. A mí me encanta el chile. ¡Uy, qué picante está esto! Hoy le voy a decir sí a todo lo que me piden mi esposa y mi hermanita. Mi hermanita lo primero que me pidió fue una pizza. Pero como tengo el poder de la bolsa mágica, la saqué y se la di. Luego mi esposa me pidió flores. Y para finalizar me dijo que si le podía dar chocolates. Pero gracias a la bolsa mágica se las pude entregar. Al final mi hermanita me pidió que si me podían bañar. Y este fue el resultado. Ahora vamos a hacer sibirianos caseros. Echamos la lechita. Me encanta la leche. Endulzamos. Le echamos esencia de chicle. Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos. Lo metemos a la refri. Cuando enduren le ponemos el palito. Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua. Luego lo sacamos y lo probamos. Ech, Larín. Apostemos 100 dólares a que me meto en este frasco. Eso es imposible. Bien. Voy a poner el frasco acá. Me voy a subir al muro. Y cuando me tire voy a caer cabal adentro. Apostamos o no. Eso que dice este es imposible. Pero le voy a ganar esos 100 dólares. Apostemos pues. Vaya, ya estoy arriba, Larín. Mové el bote un poquito a la izquierda. Ahí está bien. Ahí voy. ¡Se va a meter! Una monedita para el cieguito. Una monedita para el cieguito. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Ey, alguien que quita el ciego de la gotera. Porque así no se va a volver loco. Gracias.